Hola y muy buenas a todos, soy Serpiente y bienvenidos al canal, bienvenidos a DoorKickers 2 Episodio 2 Muchas gracias por el primero por el super apoyo al primer episodio, pero que no me caiga Vamos a traeros un poquito más de este shooter, bueno perdón, de este shooter Este juego de estrategia táctico en vista isométrica, un poco en homenaje a los clásicos Swords Pero que esta vez en vez de ser policías, somos militares En el primero terminamos la zona de Welcome Y ahora vamos a ir a Lead the Way, donde el desafío sube una miqueta más Bueno, nuestro primer avance va a ser sencillito Yo creo que lo que voy a hacer, voy a borrar todos estos waypoints porque no me mola una mierda Vamos a borrar todos los avances Que más que nada porque he estado haciendo una prueba y me están fallando ciertos parámetros de la IA Y hay una puerta por aquí, así que tú te vas a poner aquí, te vas a quedar aquí Tú vas a avanzar hasta aquí, bueno no es lo que... Vale, no Obedeces, gracias, y rompes la ventana Y tú vas a hacer lo mismo y vas a romper la ventana Y tú vas a mantener la posición Venga Vale, de momento, de momento, perfecto, precioso Súper bonito Disparale, disparale En el paso tienes un DMR precioso Vale, primer movimiento ha salido perfecto Tú vas a avanzar por aquí, vas a aguantar esta posición Tú vas a mantener Y vosotros dos vais a entrar porque necesito que me limpiéis esa casa Vosotros solo tenéis que aguantar Vale, siguiente movimiento fácil Tú tienes humo, tú tienes granada Pues tú vas a abrir aquí A ver, por favor El tema de los waypoints va un poco como le da la gana Open door Y tú vas a meter una frag por aquí Así apoyas a la apertura de la puerta Que si bien no ha sido lo más inteligente del mundo No ha salido mal Dispara, 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 dispara No ha sido tampoco lo que yo quería como plan Pero, oye Rompadme esa bicha En teoría deberíais poder despejar vosotros solo esto Y te lo estás olvidado aparte de abajo No, no me he olvidado Esto está limpio Pero sin despejar la casa No me fío de entrar Mira para allá En tiempo real, no necesito tal Vale Y tú por aquí Dale, 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 dale Bien, 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 bien Ponte por aquí y tienes un tiro de la Virgen Y esto Son tropas aliadas, ¿no? ¿Por qué tropas aliadas aquí? No sabía que teníamos seis soldados Si no hubiese hecho un asalto mucho más bestia Bueno, lo importante es hacerlo bien Prefiero hacerlo bien que rápido De momento así Vale, y tú tenías No, tú tenías un lanzaquicos Que hay como buen lanzaquicos No Bueno, tíralo ahí Te hace ilusión Tíramelo ahí Es que llegas Eso, ahora Ahí Vale Esa posición está despejada Y paramos Entramos por aquí Con estos dos Vamos a hacer ya lo que queda en tiempo real Dale, 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 dale Vale, bien, 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 bien Y solo debería quedar No, 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 no Vale, vale, vale Aguanta posición Porque necesita refuerzos Ni se te ocurra Avanzar una gota Tírame una pop flash ahí Bien Y tú Que tienes Una frag Me vas a moverte ahí Y me vas a tirar ahí Bien Y con esto Debería acabarse el mapa No, 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 no Bueno Ha sido casi perfecto Primero Hemos tenido Una putada Y es que no he visto Que teníamos Un doble despliegue Y segundo Que hemos perdido Una tropa Pero hoy Hemos tirado para adelante Que es lo importante Bueno, tenemos otra misión De eliminación Y aquí llevamos Un gran contingente Que de hecho A mí me sobran tropas Porque se me van a acumular Tenemos M16 M16 M249 DM Gran Zonas Bueno, te lo compro Te lo compro Vale El primer despliegue Va a ser simple Tú Te vas a quedar aquí Tú Te vas a quedar aquí No necesito tantas unidades Para esto Tú te vas a quedar ahí Que tienes un apoyo De puta madre Y tú Te vas a situar Aquí detrás Es que con cuatro tropas O sea Se puede hacer un despliegue De la virgen Súper enorme Pero yo creo que con cuatro Vamos sobradísimos Pero bueno Tú vas a Ir hasta ahí Tú vas a ir hasta ahí Tú vas a avanzar hasta aquí Con un compañero Tú vas a avanzar aquí Con otro compañero Y tú vas a avanzar Vais a hacer una triple línea de tiro Más o menos coordinada Que debería ser súper efectiva Dale Darle Sois tres Sois tres Sois tres Venga y ahora vosotros de las ventanas deberíais tener un día precioso de fiesta y tú que eres un AMG la ventana se queda ahí vale, tú parece que no tienes nada, ¿no? o es que no, 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 es que eres gilipollas eres gilipollas, eres gilipollas y no has movido la cortina eh, amigo, vale, vamos a pausar, vamos a pausar, vamos a pausar, vamos a pausar de momento las misiones con una baja las vamos a asumir, ¿vale? dentro de las misiones con una baja las vamos a asumir si ya son dos bajas o tal, ya se pesa, no, no, no si ya son dos bajas o tal, ya se pesa, pues hemos pesado vale, el despliegue inicial ha quedado precioso vale, hacemos la segunda fase tú, hasta aquí tú, hasta aquí y tú, hasta aquí tres líneas de fuego mientras vamos avanzando más tropas darles, darles bien, bien, bien ahora, avanzamos en eje por aquí rompemos esa ventana rompemos esa ventana rompemos esa ventana vosotros tres tenéis que aguantar la posición venga, tú has hecho púquita vale, como no tenemos ni puta idea no sé si en serio, ¿la cortina es un impedimento para un pinche soldado como Boss? ¿no es así? eso parece pues nada os quedáis así de momento no, 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 no tenía que haber pausado dos bajas sigue sin ser asumible no importa esto vamos aprendiendo poco a poco hay ciertos parámetros random que por mucho que lo intente no va a quedar como yo espero vale me sobran tropas prefiero porque con tantas me ha terminado haciendo un lío sois la puta elite sois putos soldados de la puta madre así que venga a ver, tú tú romper ventana tú romper ventana tú romper ventana tú cubrir al que rompe ventana venga así precioso todo papá 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 vale tú apoya a este vamos a meter a tres tropas papá 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 bien, perfecto no ha tirado granada esta vez pausamos tú entras hasta aquí y aguantas ahí tú entras hasta aquí y aguantas ahí y tú sigues manteniendo que tienes que dar cobertura a los que entran buena bien, 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 bien vale y ahora tú a la ventana con el mayor ángulo que puedas vosotros vais a avanzar hasta aquí tú vas a avanzar hasta aquí tú vas a avanzar hasta aquí vale tenemos cubierto casi todo estamos avanzando muy despacito pero es que me fío menos uno tírame una frag ahí tú puedes tirarme la frag como mucho como mucho como mucho hasta aquí me la suda me vale vamos a desperdiciar dos frags vale tú entras por aquí y tú ya entras apunta a la derecha apoya a tu compañero por aquí vale como vosotros no estáis pintando nada vais a pasar a dar las coberturas ahora y aquí estamos tú te vas a poner aquí y vosotros dos vais a avanzar no hasta ahí darles polla darles polla dale caña dale caña dale caña bien 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 no era mi intención pero bien vale pausa cero bajas cero bajas aún tú ponte aquí y tirame una frag al centro por aquí está la ventana bien y tú ya tienes que entrar y limpiar y tú entrar y limpiar y tú limpiar todo es limpiar venga no no tú tienes que salvar a ese señor pa 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 bien 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 sin fallos algún herido pero sin fallos en un metro treinta y dos de tiempo real que no está mal no está mal no está mal no está mal no está siendo son más complicadas que estas misiones pero no están mal vale estas de rehenes ya sabes que nos quedan son rehenes y un y un enemigo por lo que veo aquí solo hay dos y tengo en serio tengo un punto de despliegue aquí no me gustan las 2.49 así que tú te vas baneado un granader y un marksman y te vas a ir con usted no sabía yo que había tantas armas puta madre claro de lejos de lejos lo más cheto es la m4 no sabía que podíamos editar a los compañeros vale pues con peso apoya rápido apoya rápido apoya rápido vale va vamos a entrar coordinados el compañero el compañero tú para acá tú para acá venga no nos interesa movernos no sabemos a quien tenemos que salvar de aquí así que amigo échale un optic aquí hay dos tangos no me interesa vale vamos a hacer una jugada un pelín arriesgada y es tú abres puerta con apoyo bien 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 para adentro para adentro para adentro para adentro que esta zona es más segura que la otra perfecto pa 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 perfecto seguimos haciéndolo perfecto no me lo puedo yo de creer y vas a tirarme una flashback porque no me fue una mierda dale dale bien no se yo si tomar esa ladera yo diría de pillar ya seguridad hostia chaval no se quien eres pero sugar eres el puto MVP de la partida tú te vas a poner hacia ahí y tú vas a quedarte con el encare el resto venga va va seguimos limpiando seguimos limpiando pim pam pim pam pim pam pim pam no gires tanto hombre vale por si acaso tú que tienes una posición de puta madre vas a popear eso y tú te vas a quedar mirando hacia ahí vale tenemos a al que tenemos que extraer bien perfecto no es que sea yo muy fan de este movimiento vas a quedar ahí asegura al sospechoso y ahora llévatelo lo vamos a extraer tranquilamente mientras tú te vas con nuestro amigo venga venga va 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 hay un objetivo secundario que es matar a todos los tangos pero me la fuma lo hemos hecho precioso salvado el rey en 1.33 sin bajas y haciendo mucha pupita vale nos quedan dos misiones una de detener a un sospechoso veo que salió un punto de entrada así que vamos a partir dos para arriba y dos para la derecha quieres asalto soporte soporte y asalto no confío más en los leneiders lo primero donde está porque lo primero tú te vas a poner aquí antes de hacer nada porque esa puerta debería tener visión vale ábrela y que empiece en el asalto entonces vas a popearme una flash ahí tú vas a popearme si ya tiro ahí una flash o más lejos venga y ahora vais a entrar vais a entrar tú para acá bien vale esto sigue saliendo esto está saliendo delicioso vale pausamos que esto se ha ido demasiado bien con muchísita suerte mantén ahí tú haz aquí ya para tener el frente del pasillo y tú quédate aquí para tener esta no esa parte no esa parte venga avánzame una gotita avánzame con él ¿dónde estáis? entonces tú me vas a entrar por aquí y tú te vas a quedar aquí que tienes una visión putua pero vamos tan puta madre que da hasta asco volvemos con los tíos de abajo tú tú vas hasta aquí me popeas una flash aquí y mientras tanto tu compi te va a dar apoyo no había tango pero bueno eso no quiere decir que no nos queramos venir abajo entonces tú ahora amigo vas a entrar hasta aquí con ese encare en donde vosotros estáis de ahí eso es la parte de apoyo vale tú vas a entrar y vas a mirar hacia aquí tú vas a entrar y vas a mirar hacia acá quiero despejar estas dos habitaciones antes de seguir avanzando entonces pausamos tenemos que extraer así que no me interesa usar letal tú vas a avanzar aquí y de aquí vas a popearme una flash aquí y tú vas a avanzarme aquí y me la voy a jugar una gota me la voy a jugar una gota con este movimiento pero bueno es lo que hay vale ahí tenemos el el que hay que extraer así que venga amigo mío espositas fuera ah que ya está que era el último tío vivo surprisingly good sorprendentemente bien y por último fuego y maniobras aquí tenemos un equipo enorme de 4 y un equipo de 2 tú eres soporte lanza granadas soporte vale esto va a estar complicado a ver ametrallador lo ideal sería que tú barrieses esto mientras tanto que tu compi te diese apoyo tú que te pongas por aquí tú que te pongas por aquí que paso tienes el cono de visión gigante tú que te pongas por aquí que también tienes un cono de visión cojonudo y tú que te pongas por acá que vas a ser el que más riesgo tiene pero bueno en teoría si todo va bien debería ir guay vale como vemos que el encare de momento está ahí vamos a aprovechar a todo GT para acá y para acá se ha bugueado la música pero bueno tampoco ya de perdidos al río tú con la M249 vas a avanzar hasta aquí y tú te vas a situar hasta aquí que tienes un tiro de la virgen darle caña darle caña que eso es un montón madre mía madre mía apoyarle tirador tirador dale dale no hombre no dos bajas no dos bajas no pero bueno más o menos en la primera entrada me ha gustado la voy a repetir bien bien vale mantener posiciones lo mismo de antes solo que esta vez no te voy a arriesgar tanto venga tú hasta no 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 tú hasta aquí vamos a mantener posiciones y como están un poco de querer atacar y el designado no y el designado va a ir hasta aquí aguantemos que están tontitos y les gusta morir vale tú te vas a venir hasta aquí tú le vas a dar apoyo tú vas a avanzar hasta el fondo y te vas a quedar acá y tú vas a quedarte de pivote darle caña darle caña darle caña darle caña pero por qué no les matáis pero si es un puto mindundi de nada bueno es una baja de momento es asumible de momento o no uno dos tres cuatro no me acuerdo cuánta gente bueno va parece que les está costando atacar venga tú para acá tú te vas a venir aquí tú te vas a venir para acá venga va 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 rápido no debe quedar ningún tango me imagino pero bueno ya sin case dale 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 bueno cuántas bajas hemos tenido porque si te han venido dos voy a reiniciar dos no me he dado cuenta bueno da igual el primer despliegue ha estado chévere así que repetimos popopo bien mantenéis posiciones avanza hasta aquí mira hacia allí esta vez vamos a usar más coberturas mira hacia allí mira que siga que siga que siga que siga que siga tú ponte a medida para allá al final tú no me gusta mucho lo que estás haciendo va 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 dispara 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 madre mío madre mío más muchos 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 más 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 bien 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 no ha sido ideal pero tampoco ha sido mal squad de M no paso tú te vienes hasta aquí tú te vienes por aquí tú te vas por aquí y tú te vas por aquí no me no soy muy fan tú te vas hasta aquí y tú te vas a dar apoyo a tu compañero que estáis un poco en el fuego cruzado pero mira para allá darle coño hombre que sois dos bien 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 vale no debe quedar gran cosa así que pausamos que de momento estamos haciendo tiempo puta madre hasta aquí tú que tienes tú lanza kikos venga tú tienes frag venga que no sufran vale pues tú para acá tú a todo ojete pero mirando para allá vale tírame una flash ahí venga go 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 no no hombre no ya seamos donde está el último está ahí rateado oh que hijo de puta hijo de puta ese señor venga va tú quedas rescatado por el gobierno de los estados unidos de de kazajestad seamos que el tío que está que falta está ahí vivo la pregunta es porque el kiko de antes no lo mató pero ahora que lo teníamos localizado sí sin bajas un minuto de tiempo real el mejor tiempo está en 44 no me quejo y hemos completado el segundo nivel la única que hemos hecho un poco mal ha sido esta pero bueno no importa luego ya nos tocaría Tiny Tribbles y Extreme Rescues porque Indian Country solo de momento hay una misión pero bueno ya sabéis que tiene que pasar para eso demasiado duro like se despide ese serpiente y nos vemos cada tactical día adiós culebras y